Iniciamos el recorrido por las localidades de Bogotá, en Usaquén. Patricia García es una mujer que, a pesar de los diagnósticos médicos adversos, logró sobrevivir y superar la enfermedad. Su voluntad inquebrantable es parte de la fórmula que hoy comparte con todos sus lectores. Juan Carlos Vallejo, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. Cordial saludo para nuestros televidentes. Hoy les compartiré la historia de una mujer que, al perder su bebé, comenzó a padecer una serie de enfermedades autoinmunes y oncológicas que la sentenciarían a un deterioro rápido y a una muerte próxima. Sin embargo, su vida cambió. Empiezan a retirarme algunos de mis órganos, poco a poco, paso por un proceso oncológico. Usted está viva de milagro. Le han dicho los médicos a Patricia García, quien desde 2010 ha salido de una peritonitis severa, de principios de cirrosis y de un quiste gigante en su ovario derecho, entre otras enfermedades oncológicas. Eran insoportables, me dolía todo, perdía el sentido todos los días, nadie encontraba la forma de ayudarme, me prepararon para morir y entender la muerte también, como un camino seguro que todos tenemos. En 2017, tras cinco cirugías y con un diagnóstico sin esperanza de vida, Patricia dice que encontró la sanación a través de su fuerza interior. Y es allí donde aparece ese milagro y es que tiene mucho que ver con nosotros, cuando nos damos cuenta que en nuestro interior está la fuerza que nos permite salir adelante. Empiezo a cambiar hábitos de alimentación, empiezo a cambiar mi mente. Hoy en día, esta valiente mujer comparte su experiencia y conclusiones en su libro, Viva de Milagro, y en sus redes sociales con el objetivo de ayudar a otras personas. Para que sepan que siempre hay un camino y siempre hay una forma de sanar y de salir adelante, las personas pueden aprender también que los milagros realmente existen, pero que también nosotros somos protagonistas de ellos. Las publicaciones de autoayuda y de bienestar mental han tenido gran auge durante toda esta emergencia sanitaria en nuestro país. El libro de Patricia García contiene valiosos consejos en tanto a alimentación y a bienestar emocional. Estamos en Capital L.